Con una mano alante y otra mano atrás Solo no me voy a quedar Porque tengo esta vida llamando por detrás Tú tienes papeleta para que te toques Que pienses que todas tienes en el bote Vete pa' la isla de las tentaciones Ahí, ahí Y si quieres que te diga la verdad Haga lo que hagas, no me importa ya Y ya que te marchas me lavas el coche ¿Cómo no oyes? Tú sabes lo que hay Tú sabes lo que hay Esto no me gusta Esto no me gusta Te la estás buscando Te la estás buscando Aquí la que manda es una Solo tú te vas a quedar Con una mano alante y otra mano atrás Solo no me voy a quedar Porque tengo esta vida llamando por detrás Mamonte Más que todo el casero duermo en el coche Yo no tengo amigos por ti Te dejaste abandonado en medio de la noche Y ahora solo quiero beber Voy borrachis loco por la calle Te llamo conmigo y prefiero no darte detalles Si vas con otro mejor que no falle Ahora tengo otra que ya sabe valorarme Si tú me dejas mami yo me muero Si tú me botas me voy a matar Tú sabes que sí, ahorita Solo tú te vas a quedar Con una mano alante y otra mano atrás Solo no me voy a quedar Porque tengo esta vida llamando por detrás Mami yo no te pegué los cuernos Mi amor por ti es eterno De tu mamá yo soy el hielo Tú tienes dos Pero tú sabes que por ti yo soy enfermo Y tú tienes money, tú tienes lana Quiero estar contigo Hasta que me salgan cana y de pana Poco, poco, mamón, no la manzana Pero no me dejes en cuernos por la mañana Mala Eres como un mueble en mi salón Un caso perdido que en mi cama se metió Y empezaron los problemas Con un tío que no merece la pena Lo que tiene en una noche se lo quema Y ahora viene a que la nena le resuelva Qué pena, qué pena Solo te voy a quedar Con una mano alante y otra mano atrás Solo no me dejes en cuernos por la mañana Porque tengo esta vida llamando por detrás Mi alma es mafio Ah 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 Ah